Fundación Jubileo e ISEAT presenta Verdades Ocultas La Hora de la Naturaleza Muy buenas tardes a todos los oyentes y quienes también nos siguen a través del canal de Facebook En Verdades Ocultas, La Hora de la Naturaleza Un programa con el auspicio del Grupo de Trabajo de Cambio Climático y Justicia Y la cadena, la red Herbol Que hace en realidad que en esta hora podamos compartir con todos ustedes temas de actualidad Temas que realmente nos van interpelando como sociedad Frente a la situación que a veces pareciera ser poco probable sus cambios o sus modificaciones Si no existiese una verdadera conciencia Y no lo decimos solo como país, sino lo decimos una conciencia en la humanidad En la necesidad de un cambio de estilo de vida, un modo de vida, un modelo de desarrollo Que es lo que justamente en estos programas de Verdades Ocultas Queremos poner en evidencia y en el análisis Hoy nos vamos a adentrar al tema de la puesta extractiva El extractivismo y el cambio climático La situación que estamos viviendo con países que han contribuido a este desastre de cambio climático Unos históricos como Estados Unidos o Europa Y otros actuales como India, China Que siguen prácticamente contribuyendo a este desastre ambiental Y que el impacto viene de manera directa a toda la humanidad Vamos a empezar entonces por ahí Sobre el tema de qué es el cambio climático Cómo está la situación actual Para poder entender lo que significa este encuentro que se va a dar La COP25, así llamada, esta cumbre Que se va a realizar ahora en España Lastimosamente por situaciones emergentes en Chile Que era el país anfitrión No se pudo realizar este evento tan importante Y pues hoy han dejado, diríamos, con la ausencia de oportunidad A mucha gente de sociedad civil de América Latina Pues pocos serán los que se trasladarán allá a la COP25 A realizarse en España Voy a presentarles que hoy nos acompaña en el programa Nuestro compañero Raúl Velásquez Un compañero experto en temas de extractivas Él es analista de la Fundación Jubileo Con amplia experiencia en este tema Y también trayéndonos la reflexión que tenemos en la institución Y en este compartir con redes, plataformas internacionales Con las cuales queremos contribuir a mirar de manera más objetiva y realista esta situación Porque no solamente es el tema de que de la noche a la mañana Vamos a cambiar esta matriz productiva, esta matriz energética Y tendremos que seguir en este esfuerzo de la investigación, del análisis Que nos permita llevar adelante Raúl, bienvenido Muy buenas tardes Y que, pues empecemos preguntándote ¿Qué se entiende por cambio climático? Buenas tardes, Juan Carlos Buenas tardes a toda la gente que nos escucha el día de hoy En este mediodía un poco cálido también en La Paz Creo que un primer elemento que es muy importante tomarlo en cuenta Y que hay que distinguir además Es el tema de cambio climático versus lo que es la variabilidad climática Hay veces que pensamos que un aumento en la temperatura Por ejemplo, estamos teniendo algunos días muy cálidos Y decimos, esto ya es efecto de un cambio climático Sin embargo, las variaciones en la temperatura O las variaciones en las precipitaciones pluviales también Hay veces que se llueve un poco más que otras, por ejemplo Hacen más referencia a la variabilidad climática Hay dos conceptos distintos Una es la variabilidad climática Que hace referencia a oscilaciones que pueden haber en el clima Pero dentro de un parámetro normal Y con normal nos referimos a promedios de los últimos 30 años, por ejemplo Entonces, cuando vemos promedios de temperatura O promedios de precipitaciones pluviales de los últimos 30 años Y vemos que la temperatura o las lluvias varían brevemente En relación a esos promedios por encima o por debajo Hablamos de variabilidad climática Pero cuando nos referimos a cambio climático realmente Y con eso entramos un poco más ya en el tema Nos referimos más bien a largos plazos ¿No es cierto? A promedios de largos plazos de 50 años, 80 años en el clima Y se producen cambios Sobre todo a nivel de la atmósfera en el clima Entonces, cuando hablamos de cambio climático Hablamos de las afectaciones que se generan en la atmósfera A partir de diversas actividades humanas Que han alterado la composición misma de la atmósfera Y con eso han acelerado los cambios que se producen dentro del clima Entonces estamos hablando de que el efecto inmediato, concreto, directo en el cambio climático Tiene que ver con la actividad humana Tiene que ver con el modelo de desarrollo que tenemos en el mundo, Raúl Así es, y además que es un modelo que se viene acumulando en los últimos años Es un modelo que además responde a una forma de comportarse de la humanidad Pero en el largo plazo No es un tema que lo hayamos generado, por ejemplo, solamente con las tecnologías de los últimos 10 años Sino que responde a la forma de vida que tenemos como humanidad ya desde hace más de 30 años Vamos siendo testigos de un incremento de las temperaturas en el mundo Si volvemos a recordar, Bolivia va a ser uno de los países con mayor impacto Por el mismo hecho de ser un país mediterráneo De estar al centro del continente Y además de vivir en zonas altas Quienes estamos en Potosí, en La Paz, en zonas que vamos a tener el impacto de manera más directa Hoy frente a las puertas de esta COP25 Que por cierto también merece una breve explicación de qué es la COP Pero en este evento tan importante a nivel mundial Vamos a estar debatiendo el tema del incremento justamente del calentamiento Cuántos grados centígrados se está calentando el planeta Ya el debate nos venía de años anteriores De un compromiso de que no se superara el 1,5% ¿Cuál es la información que tienes, Raúl, frente a esta COP que se abre ya a poco? A ver, por una parte se debe entender qué es la COP ¿No es cierto? Estamos mucho de COP25 Y no sabemos a qué es a lo que se refiere la COP COP significa Conferencia de las Partes ¿No es cierto? Esta Conferencia de las Partes nace a partir de una convención marco De las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático Esta convención marco de las Naciones Unidas Surge a partir de una preocupación ya evidente sobre el crimen en 1992 Cuando se realiza la cumbre para la Tierra en el río de Janeiro La cumbre de 1992 Que es a partir de la cual surge justamente el tema de la inquietud Sobre el cambio climático y los efectos que podía tener en el mundo Posteriormente en 1997, 5 años después Se hace lo que es la COP número 3 La COP 3, la Conferencia de Partes 3 Que habla ya de lo que conocemos creo de una u otra forma todos Que es el Protocolo de Kioto Esta cumbre en Kioto establece ya la problemática ambiental Va avanzando en cuanto a algunas apreciaciones y preocupaciones A nivel mundial sobre el clima Luego surge un siguiente hito creo yo importante Que es la COP 21 Que se produce el año 2015 Y de donde surge un acuerdo, el Acuerdo de París En el que ya se establecen metas mucho más ambiciosas Y un poco más concretas Que si bien ya desde Kioto habían compromisos mundiales Sobre todo por parte de los países con mayor emisión Es en la COP del Acuerdo de París Que surgen ya compromisos que ya abarcan a toda la humanidad En las COP, en estas conferencias de partes Participan cerca de 196 países para la Unión Europea Y son ellos los que conducen la COP Y se ha peleado mucho en los últimos 20 años diría yo Para que haya una participación también importante de la población De la sociedad civil que está afectada Esfuerzos que hizo la humanidad finalmente de encontrarse Creo que la COP 21 marcó un hito central Pero hoy estamos frente a líderes como Trump Que patea el mundo Y desconoce estos tipos de avances Y mantienen esta actitud de seguir llevando adelante Este grave daño del cambio climático Que es terrible ese modelo de desarrollo Que está enriqueciendo a unos pocos Y empobreciendo a los muchos Y además poderlos poner en situación tan vulnerable Que vamos a ser presa de estos cambios De efecto climático Si no hay una verdadera decisión de voluntad política Desde los países Creo que el Papa Francisco ha ido aportando mucho A través de la Laudato Y ahora en esta última sínodo de la Amazonía Que pues creo que es un tema Que habrá que seguir profundizándolo Bueno pues nos vamos a ir a un primer corte Yo quisiera simplemente dejar Que tenemos un tema pendiente Hemos visto el mundo Hemos visto la COP El tema del cambio climático a nivel mundial Vamos a entrar a nuestro país A Bolivia como contribuyente al cambio climático Pero también por el otro lado Ver qué importancia tienen las extractivas Para pues las condiciones de vida en el país Son temas desafiantes Contradictorios Que vamos a seguir compartiendo En este diálogo con Raúl Velásquez Ya volvemos Verdades ocultas La hora de la naturaleza San Gabriel presenta Navidad de película Busca el personaje de tu película favorita Con proyección de luces y sonido original En cada caja de Panetón San Gabriel Iron Man, Capitán América Spider-Man, Jurassic Park Elsa, My Little Bunny ¡Disfrútalos! Además busca la tarjeta de realidad aumentada Y conviértete en el director de tu propia película San Gabriel, Panetón y San Gabriel La delicia en Navidad Que no te puede faltar Que no te puedes perder Ya llegó el fin de año Llegó la tradicional feria navideña Del Parque Urbano Central Árboles navideños de todos los tamaños Adornos y luces de última generación Regalos para los más peques de la casa Y también para mamá y papá ¡Y los precios súper baratos! Espectáculos musicales Noche de milancicos Juegos tradicionales Día del buñuelo navideño El doce y veintiséis de diciembre La noche del anticucho El cincuenta por ciento El dieciséis de diciembre Sorteo de canastones El dieciocho de diciembre Feria tradicional navideña Del Parque Urbano Central ¡No te la pierdas! Con fuerza Coñeque Gobierno Autónomo Municipal de La Paz Todos por Bolivia El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras A través del programa Apoyos Directos Para la creación de iniciativas agroalimentarias rurales CRIAR2 Comunica a todas las familias beneficiarias del programa Que está totalmente prohibido La transferencia o la venta de tecnologías agropecuarias Las personas que cometan este tipo de hechos Deberán cubrir el costo total del equipo Y serán sancionadas por daños y perjuicios al Estado De acuerdo a la Ley Número 04 Marcelo Quiroga Santa Cruz Se ruega a las personas que vean este tipo de hechos Denunciar llamando al número 212-9432 Se mantendrá su identidad en reserva Programa CRIAR2 Trabajando por la soberanía alimentar Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras No, sí, no, sí De acuerdo, tomé una decisión Voy a ir y todo está dicho Este 14 de diciembre Llenemos nuestra ciudad de amor y paz Compartamos con nuestra familia Ilusión, fantasía y sentimiento de unidad Inundemos nuestra ciudad con alegría y espíritu navideño Está la paz maravillosa Ven y participa Este 14 de diciembre Desde las 3 de la tarde Venga al amor Con fuerza Coñeque Gobierno Autónomo Municipal de La Paz La Universidad Salesiana de Bolivia Aportando al desarrollo desde el conocimiento Certificada con ISO 9001-2015 Ofrece carreras a nivel licenciatura en Ciencias de la Educación Ingeniería de Sistemas Contaduría Pública Derecho y Psicomotricidad Además ofrece carreras a nivel técnico superior en Educación Parvularia Educación Especial Inclusiva y Pedagogía de Atención al Adulto Mayor 21 años profesionalizando a Bolivia con el corazón de Don Bosco Mayores informes en la página web www.usalesiana.edu.org Teléfono 230-5252 Avenida Chacaltaya 1258 Zona Chachicala Universidad Salesiana de Bolivia Hacia la Acreditación Internacional 2020 Inscripciones abiertas a partir del 2 de diciembre Universidad Salesiana Presencia de Don Bosco En el futuro de nuestro país Inicio de clases 3 de febrero Singán y los Parrales Doble oro Un espíritu de altitud Desde 1930 Producida en más de 2.000 metros Sobre el nivel del mar Complejidad de aromas Tradición y experiencia Tecnología inspirada en la naturaleza Singán y los Parrales Oro de los Singán El orgullo de ser bien boliviano El consumo excesivo de alcohol es dañino para la salud Venta prohibida a menores de 18 años de edad Solo la masa No, con frutas Cortada en cuadrado Con chips Con api Con gaseosa Con chocolate caliente Mmm, que rica es la Navidad No importa como Al final la Navidad es compartir amor con los que más quieres Y nada mejor que Panetones Victorias para compartir Panetones Victorias Que rica es la Navidad Reservas y pedidos al 281-5154 Ah, y no te olvides Panetones Victorias Vienen con sorpresas Verdades Ocultas La Hora de la Naturaleza Bueno, entrábamos a esta segunda parte Para hablar sobre la situación en nuestro país Y la relación con extractivas y cambio climático Pero quedó un tema pendiente Que creo que es bueno que los oyentes vayan conociéndolo Los grandes acuerdos de estas cumbres internacionales Habían acordado que la temperatura a la que podríamos superar No debería ser más allá del 1,5 grados centígrados Pero hoy estamos frente a una realidad Que en la COP, entiendo, va a ser un tema de amplio debate Y también de los compromisos que los países van asumiendo en ello Le vamos a pedir a Raúl Que nos vaya explicando de manera un poco más didáctica ¿Qué implica esto del 1,5? O las consecuencias que traería si los hemos superado Casi como planeta en este calentamiento Prácticamente global que estamos viviendo Así es, Juan Carlos Bueno, el 1,5 surge a partir de un informe que emite el año 2018 El IPCC El IPCC es el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático Que es una instancia creada por Naciones Unidas Encargado de evaluar el estado del clima Del tema climático a nivel global Está conformado por puros científicos Que emiten reportes Periódicamente con recomendaciones Y evidentemente la recomendación del año 2018 Habla de que La temperatura Y el aumento de la temperatura Hacia finales de siglo No debería exceder el 1,5 Este 1,5 ya de acuerdo al reporte Que se está presentando ahora en la COP Probablemente sea excedido Y vaya entre 2 y 3 grados en realidad Y las implicancias que esto tiene son dramáticas Sin duda en el mundo Por ejemplo en términos de especies Hablaríamos de que habría un 18% de insectos 16% de plantas 8% de vertebrados Que se verían afectados a nivel global Si hablamos de disponibilidad de agua Por ejemplo 410 millones de personas A nivel mundial Que residen en ciudades Estarían expuestas a sequías severas Si es que la temperatura Excediera los 2 grados centígrados Hacia el año 2100 Un 28% de la población mundial Que significa cerca de 2 mil millones de personas Podrían estar expuestas a olas de calor En al menos una vez Cada 20 años En diferentes ciudades del mundo Entonces jugar con este tema Claro aparentemente De 1.5 a 2 Dice 0,5 No varía mucho Pero tiene implicancias severas Y además es importante resaltar Que esto está avalado En base a un informe científico No es cierto Tiene un sustento científico En su aseveración Y cuando hablamos De estas temperaturas De estos incrementos En el resultado Del calentamiento global ¿Verdad que países Como Bolivia Van a ser los más afectados? Es una ironía Porque los países Que mayor contaminación Han venido generando A través de la producción De materias primas Recordemos que la mayor Generación y producción De materias primas La explotación Está en América Latina Hoy en día Y son los países Que más afectados Se van a ver Porque somos los más vulnerables Frente a estos efectos De el cambio climático Dentro de esta COP De 2019 Un hecho que es muy importante Que se va a tratar Ahora en la conferencia En Madrid Es el tema De las NDCs Las NDCs Son las contribuciones Nacionales Determinadas Son los compromisos Que cada país Va a asumir Sobre cómo Piensa Limitar sus contribuciones Y qué planes Concretos Piensa realizar Para disminuir Estos impactos Y además Por el lado También de la mitigación Cómo es que va a enfrentar El tema del cambio climático Ya sea mitigación O adaptación Entonces Va a ser muy importante Ver qué es lo que dice Cada uno de los países Bolivia entre ellos Ver cómo desde sociedad civil Podemos hacerle seguimiento A estos compromisos Y estar seguros De que se van a cumplir Y hablando de nuestro continente Y de nuestro país Una realidad dura Es que nos hemos reprimarizado En las economías Hoy por hoy Exportamos Somos el dulce del mundo Porque seguimos exportando Materias primas Y esto tiene sus implicaciones Pues en la vida Cotidiana y diaria Del país De quienes habitamos Esta Bolivia Porque si bien Por un lado Tenemos estos efectos Que a veces Ni siquiera tenemos La capacidad De revertirlos Y por el otro lado Seguimos provocándolos Porque nuestra principal Fuente de ingresos Acaba siendo La explotación De materias primas Ayer el estaño Hoy el gas Mañana será el litio Mediremos los impactos Que tiene esto En la economía ¿Cómo ves tú Las extractivas En Bolivia Y las razones De este extractivismo En nuestro país Raúl? Es un tema muy complejo Para Bolivia Porque si bien Bolivia no es Un gran emisor De CO2 O de gases De efecto invernadero Bolivia Sí tiene Una gran Gran dependencia Fiscal Sobre todo Al sector hidrocarburos El sector hidrocarburos Es el único sector Económico En nuestro país Que aporta Cerca del 50% De sus ingresos Al erario público Ya sea A nivel central O a las gobernaciones O a los municipios A través del IDH Entonces Lamentablemente Dentro de lo que ha sido Un debate muy serio En Bolivia Del tema De la participación Fiscal Que pueda tener El Estado En la actividad extractiva El problema Es que nos ha generado Mayor dependencia Y esto se ha profundizado Mucho más En los últimos 14 años Particularmente En el gobierno Del expresidente Morales Se ha tendido A profundizar El tema de la dependencia Al sector extractivo Claro Evidentemente Se ha habido Una llamada A nacionalización Se han renegociado Contratos Se ha explotado Mucho más Se ha acelerado La explotación De las reservas Que ya teníamos Aprovechando un precio Una coyuntura De precios altos Pero sin ninguna Mirada a futuro Ya sea Ni en términos De sostenibilidad Fiscal Pero tampoco En términos De qué energía Le va a quedar En términos fósiles A generaciones futuras Entonces Ha habido un descuido Enorme En el largo plazo Pareciera que Hemos pensado En cómo pasárnosla Bien En estos últimos 14 años Y hemos descuidado La sostenibilidad A largo plazo Entonces Hay un problema Fiscal muy serio Que Bolivia Tiene que debatirlo Y ya no solamente Es un tema De se va a acabar El gas O se va a acabar Los minerales Y qué hacemos Frente a ellos Sino que además Se nos viene un efecto Por cambio climático Que es inminente Bueno y además Hablar de extractivas Hablar de la explotación De recursos mineros E hidrocarburíferos También ahora Estamos frente A un nuevo escenario En el país Donde estamos hablando De esta excesiva Producción De monocultivos Como es toda La agroindustria Cruceña Con la exportación De la soya Y la ganadería Que claro Nos lo han pintado Como que fueran Las grandes oportunidades Para los ingresos Pero qué impacto Esto va a tener Para el país Es un impacto Yo creo que muy grande Porque cuando hablamos De cambio climático Hablamos de gases De efecto invernadero Y qué es lo que produce Los gases de efecto invernadero Es la quema De combustibles fósiles Evidentemente Y sus derivados Pero también son los cambios En el uso del suelo Está también la deforestación La agricultura Y la ganadería En los últimos años Por ejemplo Prácticamente En los últimos cuatro años Ha habido una apuesta Del ex gobierno Del MAS Sobre el tema De los biocombustibles Y esto ha implicado También una ampliación De la frontera agrícola El tema de la chiquitanía Que todavía Nos sigue doliendo A todos los bolivianos Y bolivianas Responde a ello ¿No es cierto? Esa necesidad De ampliar la frontera agrícola A ampliar la agroindustria Con un tema Ahí de biocombustible Que también es muy polémico Porque puede tener Algunas ventajas A nivel de cambio climático Pero grandes desventajas En el tema del uso del suelo Y la emisión de gases De efecto invernadero Entonces Como vamos viendo Este problema Tiene grandes aristas Muchas aristas Y son muy complejas Y complicadas En su tratamiento Pero es algo que no podemos Posteriar Las dos caras de la moneda ¿No? En Bolivia Realmente buscando La posibilidad De generar ingresos Mejoras en la población A raíz de la generación De ingresos De fondos públicos Que vienen De la extracción De nuestros recursos naturales Y hasta ahora No podemos dar El paso adelante Seguimos En este círculo vicioso De que Para los oyentes Quede claro Estamos hablando Prácticamente De un No solo Un modelo De desarrollo Sino una base De un modelo primario Exportador Que viene prácticamente Desde la colonia Y no hemos logrado superar Ojalá Estas Aperturas De un nuevo momento En el país Político De debate De diálogo También aperture Preocupaciones centrales Como las que Raúl Nos ha expresado Creo que hay necesidad De reflexionar Profundamente Sobre el futuro Lo que vamos a dejar A las generaciones Que vengan La estabilidad climática La posibilidad De tener Más bien Un modelo Cercano Y armonioso Con el Con el clima Con el medio ambiente Y que nos permita Trabajar Y vivir En dignidad Creo que este es Un tema central Que deberíamos Buscar Como superarlo Nos vamos a ir A un nuevo corte Y retornamos Con verdades ocultas Verdades ocultas La hora De la naturaleza Navidad Es compartir Y disfrutar En familia Es momento De elecciones Propuestas hay muchas Pero tú Ya elegiste Por su tradición Sabor incomparable Y porque son los preferidos De toda la familia Elegiste Panetones de San Luis Reserva con tiempo Tus productos de San Luis En el 228-0909 Descuentos especiales A empresas públicas Y privadas Y comercio en general Panetones de San Luis Te hacen la vida feliz Panetones de San Luis La Navidad de San Luis Para una Navidad feliz Solo Panetones de San Luis Yo quiero Rush Versatilidad, seguridad y confort Que harán Rush tu corazón Tres pilas de asientos Para siete pasajeros De gran versatilidad y amplitud Excelente relación De peso y potencia Para llegar a donde tú quieras Rush, Rush, Rush Rush, Rush, Rush Todos quieran Rush Diseño moderno Radio, tipo tablet Sensores de proximidad Botón de encendido Frenos ABS con EVD Control de estabilidad vehicular Y mucho más Que se adaptarán A tu estilo de vida Nueva Rush El nuevo estilo de vida Que te mereces Con la garantía y calidad Que solo un vehículo Toyota Te puede ofrecer Por algo es Toyota Rush En la ciudad de El Alto Cine Ball Lo espera usted Y toda su familia Con modernas salas de cine Sonido Dolby Sensor Round 7.1 digital E imagen 4K Con los mejores estrenos Cine Ball También le ofrece salas de juego Y entretenimiento Tiendas y galerías comerciales Cajeros automáticos Supermercado Patio de comidas Bowling Parqueo gratuito Y mucho más Cine Ball Está en Ciudad Satélite Parada Microche Sector de las Antenas En la ciudad de El Alto Cine Ball Todo lo que puedas comprar Para los amantes de la aventura Esta sí es una buena noticia Ahora en Christian Automotors La nueva Ford EcoSport 2020 Viene totalmente equipada Con impuestos incluidos Y a un precio especial De tan solo 19.900 dólares Aprovecha esta super oferta Y ven por tu Ford EcoSport 2020 Equipada Impuestos incluidos Y al mismo precio Visítanos en Avenida Ballivian número 422 Entre calle 10 y 11 de Calacoto Consultas al WhatsApp 692-82650 En Christian Automotors Tu EcoSport Libre de impuestos Ford Go further En La Paz Iniciamos una nueva era verde Comenzamos a instalar Contenedores diferenciados En toda la ciudad En el azul Deposita todo tipo De papeles y cartones En el amarillo Envases y productos de plástico Y no olvides Que también habrán Más islas verdes Para que puedas depositar También botellas de vidrio Comenzamos a instalar Contenedores diferenciados En toda la ciudad Desde ahora Pon tus residuos A circular Con fuerza Con Ñeque Gobierno Autónomo Municipal De La Paz La Suprema La Suprema El Panetón Delicioso El más rico Qué buen sabor Llegó a tu casa Qué emoción El sabor De La Navidad La Suprema La Suprema El Panetón Delicioso El más rico Qué buen sabor Llegó a tu casa Qué emoción El sabor El sabor De La Navidad Panetón Es La Suprema Llenos de magia Y sabor La La Suprema Verdades Ocultas La Hora de la Naturaleza Continuamos con Verdades Ocultas Este espacio Auspiciado Por varias instituciones Como Ecotambo Eliseat Fundación Solón Fundación Jubileo Gracias al apoyo Del grupo De Trabajo De Cambio Climático Y Justicia Y por cierto A la Red Herbol Que hace en realidad Que Verdades Ocultas Este hoy Compartiendo con ustedes Un tema tan importante Como es el tema Del extractivismo Y cambio climático Pues entre medio Del espacio Conversamos con Entrevistado Con Raúl Velásquez Y creo que quedaron Temas todavía Pendientes Sobre Bolivia Y vamos a tratar De resumirlos En función A cuál es El aporte Que Bolivia Como país También hace Al tema Del calentamiento Global Y el defecto En el cambio climático Así es Juan Carlos A nivel global Somos un poco Somos chiquitos Como en muchas cosas Si lo comparamos Con China Por ejemplo China emite 11 millones De kilotoneladas De CO2 Al año 11 millones De kilotoneladas Bolivia emite 22 mil kilotoneladas Entonces evidentemente Parece un dato Muy pequeño Si comparamos Como país Cuánto emitíamos Hoy Y cuánto emitíamos Bueno El 2018 Versus 2017 Hemos incrementado En un 2% Apenas nuestra emisión De CO2 En relación A lo que Sacábamos El año 2017 Pero si lo comparamos Con los últimos 18 años Bolivia Ha casi duplicado Su emisión De CO2 Al nivel global Entonces el aporte Si bien a nivel mundial No es muy grande Pero como país Por una parte Estamos emitiendo Mucho más CO2 Dos veces más De lo que emitíamos El año 2000 Y eso responde También a una mayor Explotación de gas natural A un incremento Desmedido Del parque automotor Que se ha descontrolado El tema de la subvención Que termina incentivando Que todo el mundo Tenga auto Y se vaya a pasear Por mil barrios El fin de semana No es cierto Que son temas Que seguro Los vamos a hablar También más adelante Pero eso va Generando un efecto Ahora si lo vemos Solamente como Como país Per cápita Si lo distribuieramos Nuestra emisión De CO2 Per cápita Ahí si Bolivia Toma un papel Mucho más Mucho más importante Más preocupante También Para ponerte un ejemplo Una economía Tan industrializada Como el Brasil Emite 0,17 CO2 Toneladas de CO2 Por habitante Sin embargo Bolivia emite 0,29 Mucho más Que el Brasil Que es una economía Más industrializada Entonces Es un tema Que nos debe llamar A la reflexión En cuanto a nuestros Hábitos de vida ¿Por qué es que Tenemos estos valores? Y el modelo De desarrollo Que tenemos Raúl En Bolivia Porque eso sigue Llevándonos A estas lógicas Tan terribles Como el chaqueo ¿No? No encontramos Alternativas Distintas O ese excesivo Parque automotor Que bien decías Que ese tema De la subvención Va a ser un dolor De cabeza Para creo No solamente Este gobierno Transitorio Sino lo que Escuchemos a ver En esta campaña Electoral Que se viene adelante Sobre propuestas Reales y sostenidas Para la economía Del país En este proceso De reflexión De esfuerzo De instituciones Que van trabajando Pues también Jubileo Es parte activa De una red Que se llama De industrias extractivas Una red Que está abarcando Varios países En América Latina Le vamos a pedir A Raúl Que nos den Pocas palabras ¿Cómo surge Esta red? ¿Cuál es la tarea Que están cumpliendo Hoy por hoy? Así es Bueno La red latinoamericana De industrias extractivas Surge como Una decisión E intención De sociedad civil De un grupo De países Y de instituciones De sociedad civil Entre las que está Fundación Jubileo Está el CEDLA Son dos instituciones Que participan De esta red En Bolivia Pero participan Ocho países De diferentes De diferentes Partes Desde nuestra América Latina Hasta Perú Chile Está también Centroamérica Con México Está Brasil Colombia Son países Que participan En la red Latinoamericana De industrias extractivas Que ha abordado El tema extractivo Como una primera Como una primera instancia Dentro de lo que es La participación fiscal Cuanto aporta Que se hace Con la regalilla Que se hace Con el IDH Posteriormente Hemos hablado Del tema de transparencia La red Ha tenido un rol Muy importante En temas de transparencia Pero dentro De este contexto mundial Del cual no podemos Estar ajenos Surge la pregunta Preocupación climática Que pasa con el tema Del clima Que pasa con el medio ambiente Y como como extractivas Como desde las industrias Extractivas Se está afectando Al tema del clima A nivel global A nivel mundial Y de esta forma Es que un primer intento Que hace la red De abordar el tema Es salir no solamente De lo que es La renta O la regalía O la transparencia Sino abarcar también El tema del agua No es cierto Porque la actividad extractiva Por ejemplo La minería Es una industria Que utiliza dos cosas Fundamentalmente Para la minería Agua Además de mineral Obviamente agua Y energía Son dos elementos Que es el que es utilizado Para nuestro consumo humano Pero que también Lo usan Para este tipo De industrias O estoy equivocado No definitivamente Tú tienes por ejemplo La minería mediana O María Grande San Cristóbal Por ejemplo Usa una enorme cantidad De agua Más que varias ciudades En el país Entonces La minería demanda Mucho uso de agua Por otra parte También se producen Afectaciones Que van a Incidir en el tema De recursos hídricos En el tema De acuíferos Se afecta Páramos también Con la actividad extractiva Entonces Todo esto va sumando Va adicionando efectos Y van generando Impactos en el tema Del agua Como principal Afectación directa Diría yo Y obviamente Las emisiones De CO2 Que ya Las hemos comentado Un poco Pero también Son un efecto De las extractivas En un último encuentro De esta red De RELIE Así la llaman La red Latinoamericana De industrias extractivas Tuvimos la oportunidad También De compartir Con un representante Muy importante Carlos Monge Él es un Historiador Antropólogo Peruano Con una amplia Experiencia En este tema De extractivas Director además Para América Latina Del Instituto Para la Gobernanza De Recursos Naturales Mejor llamada O conocida Como NRGI Y asesor general Hoy en el ámbito Mundial Prácticamente En esta En este instituto Y participante A nivel internacional Impulsor De la red De América Latina En cuanto al tema De las industrias Extractivas Pues con él Vamos a tener Una pequeña entrevista Con Carlos Para también Abordar estos temas Un tema Que lo debíamos Considerar En reiteradas oportunidades Que se lo manifieste En las regiones Es que Pues no somos Países caracterizados Por una alta emisión De gases De efecto invernadero Y nuestra contribución Al calentamiento global Aparentemente No sería tan grande Como otros países Que si lo hacen Como bien Nos decía Raúl Pero desde el punto De vista Tuyo Carlos Desde el documento ¿Cuáles son Las vertientes A través de las cuales Se aporta La contribución De las extractivas Y de Latinoamérica Al tema De cambio climático Más allá De la emisión De gases De efecto invernadero Escuchémoslos Entonces A Carlos Monge La afirmación Como punto de partida Es verdad ¿No? Históricamente Los países Que han creado Esta situación Son los que Arrancaron Procesos De industrialización Muy temprano Desde fines Del siglo XX ¿No es cierto? Y que Devastaron Su propio Medio ambiente Y comenzaron A usar De manera masiva Energía fósiles ¿No? Entonces hay países Que tienen Una responsabilidad Histórica Estamos hablando Particularmente De la Europa Europa del Noroeste Digamos ¿No? Y estamos hablando De los Estados Unidos Luego Han seguido Países como China Y como India ¿No? Que hoy día Son los principales Generadores De gases De efecto invernadero Pero en el acumulado Siguen siendo Estados Unidos Y Europa Los que han pasado El problema Y ahora se suman Estos ¿No? Y frente a estos Grandes Contribuyentes Que tienen la responsabilidad Principal sobre el problema Ciertamente La emisión De gases De efecto invernadero En América Latina Es muy pequeñita No es más del 10% ¿No? Del total de gases Que se generan En el mundo Sin embargo Este Hay cosas Que normalmente No se miden ¿No? Y que podrían llevar O que deberían llevar A revalorar Este La manera Como nosotros Contribuimos Al problema ¿No? Una primera De ellas Es que En varios países De la región Y los principales Y los principales Son Colombia Y Venezuela Pero creo que Ecuador Bolivia También ¿No? Varios países De la región Exportan Más gases De efecto invernadero De los que generan En su propio territorio La contabilidad La contabilidad Normalmente Es lo que genera En tu territorio Exacto ¿No es cierto? Se limita Pero Si uno mira Colombia Por ejemplo Resulta que Colombia Exporta Al exportar Carbón Y petróleo Que van a ser Quemados En alguna parte Exporta Cuatro veces Más gases De efecto invernadero ¿No? De los que generan En su territorio Lo propio Con Bolivia Que exporta Gas natural Al Brasil Y Argentina Claro Y Venezuela Que está en la misma situación Y Ecuador También ¿No es cierto? Entonces A lo que voy Es que Claro Depende Cómo uno mida ¿No? Y ahí Claro Le echamos La culpa china ¿No? Que es el Consumidor Pero yo Soy el Vendedor Entonces Alguna responsabilidad Tengo ¿No? Carlos Nos decía Justamente Estas Responsabilidades Pero que siempre Están entre Mezcladas Entre lo que es El impacto De cambio Climático Que es una Responsabilidad Colectiva Con intereses De modelos De desarrollo En los países ¿No? Que realmente Es complejo Todo lo que Nos estaba Comentando Carlos Bueno Nos vamos a ir A un corte Porque creo Que tenemos Que adentrarnos A las posibles Soluciones A un tema Tan complejo Como es El tema Del extractivismo Y el efecto Que tiene En el cambio Climático Verdades Ocultas La hora De la naturaleza Ya llegó El fin De año Llegó La tradicional Feria navideña Del parque Urbano Central Árboles Navideños De todos Los tamaños Adornos Y luces De última Generación Regalos Para los más Peques De la casa Y también Para mamá Y papá Y los precios Súper baratos Espectáculos musicales Noche de piloncicos Juegos tradicionales Día del buñuelo navideño El doce Y veintiséis De diciembre La noche Del anticucho El cincuenta por ciento El dieciséis De diciembre Sorteo de canastones El dieciocho De diciembre Feria tradicional Navideña Del parque Urbano Central No te la pierdas Con fuerza Coñeque Gobierno Autónomo Municipal De La Paz Todos por Bolivia El Ministerio De Desarrollo Rural Y Tierras A través del programa Apoyos directos Para la creación De iniciativas Agroalimentarias Rurales Criar 2 Entregará Equipos tecnológicos Agropecuarios A pequeños productores Beneficiarios Del municipio De Cotagaita Del departamento De Potosí La entrega De las tecnologías Se realizará En el Coliseo Municipal De Cotagaita Del 9 al 13 De diciembre En la Feria Tecnológica Agropecuaria Donde las empresas Ofertarán Equipos tecnológicos Como las motobombas Con sistemas De riego Por aspersión Y goteo Segadora Molino de gramos Motoazada Y mucho más Los beneficiarios Deben traer su carnet Identidad original Y fotocopia Además El 10% De contraparte Para el equipo Agropecuario Programa Criar 2 Trabajando Por la soberanía Alimentaria Ministerio De Desarrollo Rural Y Tierras No Si No Si No No De acuerdo Tomé una decisión Voy a ir Y todo está dicho Este 14 de diciembre Llenemos nuestra ciudad De amor y paz Compartamos con nuestra familia Ilusión Fantasía Y sentimiento De unidad Inundemos nuestra ciudad Con alegría Y espíritu navideño Ven y participa Este 14 de diciembre Desde las 3 de la tarde Ven al amor Con fuerza Coñeque Gobierno Autónomo Municipal De La Paz Radio La Voz Es Herbol Cajuata Verdades Ocultas La Hora de la Naturaleza Verdades Ocultas La Hora de la Naturaleza Este programa Apoyado por varias instituciones Ecotambo Y Seat Fundación Solón Fundación Jubileo Con el auspicio Del Grupo de Trabajo De Cambio Climático Es un conjunto De varias instituciones Preocupadas con el tema Y gracias a la Red Herbol Para la difusión De este programa Pues habíamos hecho Todo un abordaje Sobre la situación En el mundo Sobre el calentamiento global Los efectos En cambio climático Los modelos de desarrollo Las responsabilidades Históricas Hoy actuales Pero también El impacto Que tiene nuestro país Y nuestro aporte Frente a este fenómeno En este espacio Queremos Preocuparnos A buscar las soluciones Por donde deberían Ir los caminos Para poder Mejorar la situación Y entendiendo Que somos Países Altamente vulnerables Con el efecto Del cambio climático Pero también Por la población Vulnerable Que tenemos Que requiere Pues todo Un proceso Formativo Educativo Orientador Porque tiene que ver También con La forma de vida Que tenemos Y esto a nivel mundial Lógicamente Pero algo Algo podemos Contribuir Desde Bolivia También Para buscar Soluciones Soluciones Raúl Por donde Vamos Por donde Caminamos Para aliviar Esto Y no dejar Un futuro Negro Hacia las generaciones Que vienen Adelante Bueno Definitivamente Desde las extractivas Vemos que hay Dos Contribuciones Que son Importantes La primera Está sin duda Por el tema De producción Y explotación De hidrocarburos Esa explotación De hidrocarburos En el caso De Bolivia Responde a una razón Concreta Que es La dependencia Fiscal Como lo habíamos Mencionado Que se ha acentuado Enormemente En los últimos 14 15 años Y es un tema Que sin duda Bolivia Lo tiene que trabajar Lo tiene que debatir Lo tiene que discutir Como salimos De esa dependencia Fiscal Y para ello Quizás Va a pasar Con seguridad Por dos temas Uno es la diversificación Económica Como desarrollamos Otros sectores De nuestra economía A partir de La renta Que todavía Vayamos a recibir Por la explotación De gas natural Porque obviamente No se trata acá De cerrar Inmediatamente Las válvulas Dejar de producir Gas Y nos olvidamos De ello No es tan fácil Hablaríamos de un periodo De transición Pero en ese periodo De transición Deberíamos tener Muy en claro Creo yo Dos cosas Uno es La diversificación De la economía Usar inteligentemente Estos ingresos De la renta Extractiva El segundo Debería ser Una reforma fiscal Que obviamente Yo sé que es muy complejo Hablar de reformas fiscales En un contexto De desaceleración Económica Pero es un tema Que Bolivia Lo tiene que tratar Ha quedado pendiente De este pacto fiscal Que lamentablemente Naufragó con el gobierno De Evo Morales Pero que Debería ser reactivado Debería ser repensado Como institución Y como país Obviamente Entonces yo creo Que el tema El tema El tema De la explotación De hidrocarburos Pasa por estos dos temas Una reforma fiscal Y un tema De diversificación Económica Mediante un uso Inteligente La otra vertiente Que creo que también Es muy importante Y es una forma En la que como país Tenemos que introducir Obviamente Yo creo Estos dos aspectos En nuestras NDCs Nuestras contribuciones Nacionalmente determinadas Que vayamos a establecer En esta COP Y en adelante El segundo elemento Sería el tema Del transporte público Buena parte De nuestra matriz Energética Está basada Más de la mitad Está basada En gas natural Debido a la producción De termoeléctricas Que producen Energía eléctrica El gas Que también va Al sector De transporte Recordemos que Bolívar Desde el 2005 Ha entrado en una política De masificación Del uso del gas natural Pero también tenemos Un parque automotor Que se ha quintuplicado Básicamente Desde el año 2000 En adelante En todo el país Y que demanda Y utiliza mucho Combustible fósil No es cierto Está basado en gasolina Y en diésel Fundamentalmente El transporte pesado Con la demanda De diésel Pero también El transporte urbano Que sigue basado Sigue atomizado Además Y basado En un combustible fósil Y apoyado mucho Además En el caso de Bolivia En el tema De la subvención La subvención Es un tema Que hay que tratarla Por sus diferentes Complejidades Por una parte Está el tema fiscal Porque nos implica Una subvención Una erogación De dinero Para importar gasolina Pero también Está por las emisiones De CO2 Que se generan Por un transporte público Completamente atomizado Y que consume mucho Mucha gasolina Y diésel Que viene además Subvencionado Entonces Hay un tema Muy complejo Que también Está basado En el transporte público Requerimos Un transporte público Más eficiente Idealmente Yo creo Basado en energías Alternativas Chile Ya está embarcado En un tema De buses eléctricos Por ejemplo Ojalá Podamos pensar Hacia futuros Buses Puma Catar Y se me ocurra En La Paz Ojalá En el resto del país También transitemos Hacia esto Puma Catar Y eléctricos Sería Sería muy interesante Porque no se trata Solamente de tener Transporte Público masivo Sino Transporte público masivo Pero condicionado A energías Limpias Y estamos hablando Ahí de El nuevo paso Hacia adelante Energías alternativas Cómo lograr Desde esa contribución Para frenar El calentamiento global Y promover Iniciativas Que puedan ir De Pequeña Y mediana Generación De energías Limpias Sostenibles Que nos permitan Un adecuado Desarrollo Esta concentración Poblacional También tendrá que ver Raúl Con un proceso De planificación Urbana Como una salida Real en el país Porque hablamos De unas Megaciudades Creo ya En Bolivia Tres fenómenos Como ya se habla De la metropolización De ciudades Pero cómo va a ser Ahí la búsqueda De soluciones Reales Estabas hablando De varias opciones Y pautas Pero qué más En cuanto al tema De energías Alternativas Que podrían ser Factibles De ser aplicadas En el país Es un tema Que tiene que ser Debatido sin duda Hablamos de ciudades Cada vez Bueno el urbanismo Está creciendo un montón Hablamos evidentemente De metrópolis Y ciudades Que van creciendo Pero por una parte Que consume mucho Combustible fósil Como en el caso De el gas natural O las gasolinas Peor aún Que derivan del petróleo Pero hay temas También mucho más específicos Que deberían ser planificados Como tú bien dices En estas metrópolis Y en esta tendencia Al urbanismo El tema por ejemplo Del uso de energía solar La instalación De paneles solares En casas Recordemos que en Bolivia Cerca del 67% De la energía Que consumimos Proviene de termoeléctricas Que utilizan gas natural Para la producción De electricidad Y esto deberíamos irlo cambiando Hablamos por ejemplo De alumbrados públicos Que deberían también Estar basado En energía solar No es cierto Peor aún En ciudades altas Como La Paz En el que la radiación solar Es muy fuerte Y puede darte Una gran potencialidad solar Hablamos por ejemplo De Oruro Potosí En pleno altiplano En el que tienes Una gran potencialidad También solar Y también eólica Probablemente Aunque obviamente Dentro de las energías alternativas También hay que debatir Temas como por ejemplo La consulta previa No es cierto Recientemente En las redes extractivas Justamente Conversábamos De un proyecto grande Que hay en México En el que se han puesto Grandes molinos De energía eólica Pero los han puesto Encima de un parque natural Y no se ha hecho Consulta previa tampoco Entonces El hecho de que tú Vayas a energías limpias También debería Tener ciertas rigurosidades Sociales y ambientales Y dentro de esta planificación Que vayamos a hacer O que deberíamos hacer Como país Deberían estar contempladas Lo complejo del desarrollo Lo complejo Que implica No solamente Un desarrollo humano Sino darle Una sostenibilidad Una sustentabilidad A todo este proceso Creo que esos son Los grandes retos Que tenemos Como país Tenemos hacia adelante Pero siempre cuidando Esta armonía Entre ser humano Medio ambiente Y su propia espiritualidad Creo que son Los tres pilares centrales Desde los cuales Deberíamos ir diseñando Las propuestas Alternativas De desarrollo Agradecete Raúl Esta hora De verdades ocultas En las que hemos tratado De contribuir En un tema Tan importante Que tiene que ver Con nuestra sobrevivencia Basada en el extractivismo Pero tiene que ver También de buscar soluciones A un suicidio Si no le damos Respuestas En cuanto al tema Del calentamiento global Y los efectos Del cambio climático Muchas gracias Por la escucha Y seguiremos adelante Con verdades ocultas La hora de la naturaleza Buenas tardes Muchas gracias Verdades ocultas La hora de la naturaleza Una producción De Fundación Solón Ecotambo Fundación Jubileo EICEAR Enseguida Herbol Noticias De la Hora En instantes Herbol Deporte La 1937 de101 De la Hora La Hora En Jornada En Jornada Proveo Cuatro